Los ataques rusos destruyeron los sistemas de defensa aérea NASAMS y Krotale-NG que cubrían el aeródromo de Starokonstantinov. El Ministerio de Defensa ruso informó de la destrucción de los sistemas de misiles antiaéreos NASAMS de fabricación noruega y Krotale-NG de fabricación francés en el aeródromo de Starokonstantinov, en la región de Khmelnytsky de Ucrania. La aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en el aeródromo de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky atacaron lanzadores de sistemas de misiles antiaéreos NASAMS fabricados en Noruega y Krotale-NG fabricado en Francia, así como equipos de aviación, ayudas para la navegación aérea y municiones de aviación en los aeródromos de Kanatobo, la región de Kirovograd y Tnepr, dijo en un comunicado. Según la fuente, los ataques fueron llevados a cabo por aviación táctica operativa, vehículos aéreos no tripulados, fuerzas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas Rusas. Durante los ataques también resultaron dañados equipos de aviación, equipos de vuelo y navegación y municiones de aviación en el aeropuerto de la región ucraniana de Kirovograd. Cabe señalar que estas operaciones llevaron a la derrota del personal y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 127 regiones. La defensa aérea rusa derribó en un día tres casas Miag-29 y un bombardero de primera línea Su-24 de la Fuerza Armada. Aérea de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre las exitosas acciones de sus fuerzas antiaéreas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el informe oficial, en 29 horas fueron derribados cuatro aviones militares ucranianos, tres casas Miag-29 y un bombardero de primera línea Su-24. Estos aviones fueron destruidos en las zonas de Chirokoe y Odarovka de la región de Zaporosie, así como en Grigorovka, en la región de Dnepropetrovsk. Cuatro aviones ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa aérea. Tres Miag-29 y un Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania en las zonas de Chirokoe, Odarovka, región de Zaporosie y Grigorovka, región de Dnepropetrovsk. Dijo en un comunicado. Además de esto, las Fuerzas de Defensa Aérea Rusas interceptaron tres misiles antirradar Arum, tres sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Imars y un misil antibuque Neptune. También se informa que 49 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos en diversas zonas, incluidas Estaromika y Litka de la República Popular de Donetsk, Solotarevka de la República Popular de Lugansk, Vasilevka y Olaya Pristán de la región de Kershon, Berdyansk, Novoritka y Mirne de la región de Zaporosie. Estas acciones pueden ser una respuesta al uso de los sistemas de defensa aérea Patriot por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas en dirección sur. Estas acciones pueden ser una respuesta al uso de los sistemas de defensa aérea Patriot por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas en dirección sur. Alemania anunció problemas críticos con el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El analista militar del periódico alemán Bill Julian Rothke informó sobre los problemas con el equipamiento militar que enfrentan las Fuerzas Armadas de Ucrania en el conflicto con Rusia. Según sus palabras, el ejército ucraniano está experimentando serias dificultades con la producción y el mantenimiento de vehículos blindados, mientras que el personal militar tiene que pagar de forma independiente el combustible y los lubricantes para el equipo que utiliza. Rothke señaló que en lugar de vehículos blindados modernos, los soldados ucranianos se ven obligados a utilizar equipos viejos sin la protección adecuada. Esto contrasta con las declaraciones de los países occidentales, que no se corresponden con la situación real en el frente. El analista expresó dudas sobre la actualidad y fiabilidad de la información difundida por los países occidentales sobre la situación del equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rothke enfatizó que la situación en el frente requiere un enfoque y una comprensión más realistas, especialmente teniendo en cuenta los importantes desafíos que enfrenta Ucrania en el conflicto actual. Su mensaje refleja preocupaciones sobre la efectividad real y el estado del equipo militar utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y la necesidad de un apoyo más específico de los países occidentales. La explotación del miedo. Borrell alerta del ascenso de la derecha en los comicios europeos. Josep Borrell alertó del posible ascenso de la derecha en las elecciones europeas de 2024, debido a la explotación del miedo. Entretanto, la retórica sobre una hipotética invasión rusa sobre la Unión Europea ha sido uno de los pilares de la euroburocracia para imponer sanciones antirrusas y desviar recursos de la Unión Europea para Ucrania. Temo el miedo, temo que los europeos voten porque tienen miedo. Está científicamente demostrado que el miedo ante lo desconocido y la incertidumbre produce una hormona que exige una respuesta de seguridad, declaró el alto representante de la Unión Europea en una entrevista con el diario británico The Guardian. Ante las guerras en los países vecinos, Josep Borrell teme que los votantes se asusten y elijan a partidos populistas en el Parlamento Europeo. Estamos invadidos por un mundo mediático de amenazas en el que aprendemos sobre los crímenes diarios del malo de la guerra, y eso genera una actividad hormonal dirigida por el miedo. Los partidos que pueden aprovechar el miedo de los seres humanos y ofrecer malas respuestas a buenas preguntas pueden atraer el apoyo de la población europea, alertó Borrell. El jefe de la diplomacia europea admitió que hay motivos reales para estar preocupados, pero instó a los votantes a respaldar a las fuerzas políticas capaces de realizar un análisis lúcido de la situación. Si no podemos hacerlo, creo que las elecciones europeas serán tan peligrosas como las de Estados Unidos, indicó. Además, advirtió que la existencia de la Unión Europea estaba en juego en Ucrania. Quizá sea el momento en que debamos fijarnos en el peligro procedente de una gran potencia que amenaza a nuestra democracia, que amenaza a la propia Europa, afirmó. A su vez, el mandatario ruso, Vladimir Putin, previamente afirmó que la actual generación de políticos europeos es impotente para enfrentarse a Estados Unidos y sus intenciones de quebrar las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. El presidente aclaró que Moscú nunca tuvo la intención de luchar contra Europa y no lo hará ahora. Putin también mencionó las amenazas de funcionarios estadounidenses en el contexto de que, si Rusia gana en Ucrania, irá contra la OTAN. Agregó que esto se hace para inducirles a pagar dinero. Y ahora Estados Unidos está trasladando a Europa también la carga de la responsabilidad financiera y de los pagos. Y la generación débil y sin carácter de los políticos actuales en Europa no puede hacer frente a esto, teniendo en cuenta la dependencia colosal en los medios, en la economía, en la política, concluyó. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar del 6 al 9 de junio de 2024.